¡Hola! Mirad que guay en Jimmy Choo Estamos en la presentación ¡Esto es lo malo! ¡Cucurucho! ¡Cucurucho! Bueno, nuestra cita en todas las Fashion Weeks es venir aquí a comer y todos nos pedimos lo mismo, super originales. ¡No, yo me he pedido otra cosa, tía! ¡Sí! ¡Pero qué hay! ¡Aquí es lo malo! 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 ¡Buenita! ¡Buenita! Pues he venido a Madrid Y aquí estamos Se ha rapado Este no para de hablar Todo el rato hablando Aquí estamos Yo estoy ahí Parezco como una brujita ¿Qué te pasa? Que no sé si quiero ir a correr ¿Por qué quieres ir a correr? Porque quiero correr Y correr Bueno, tengo el estreno de la llamada Que voy en un rato Pero he aprovechado para venir a la última fiesta Y vamos a patinar Bueno, yo soy un poco patosa, chicos Y KDP Me mató, me mató Horrible, yo pensaba que sabía Uy, qué cambio de visa Gracias 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 Hola, preciosos. No se me ve nada, solo un poco los dientes. Bueno, que os quería contar que hoy he estado todo el día en un evento de YouTube muy guay. Luego me he ido a una fiesta a patinar y me he tenido que ir porque era el estreno de la llamada y obviamente tenía que estar ahí apoyando a mis Javis y viéndola otra vez porque es que es una maravilla. Así que el día 29, el viernes, todo el mundo al cine. O sea, es que es arte, arte, arte. Soy pesada, pero es que el viernes voy a hacerlo más y en tres horas cojo un avión a París. Entonces, lo que más me gusta en el mundo es dormir. Y no, duermo últimamente nada. Tengo un sueño que mañana yo creo que cuando acabo de hacer todo lo que tengo que hacer en París de trabajo me voy a dormir hasta el día siguiente. Y aún muriéndome de sueño y durmiendo menos de tres horas, os quería dar las buenas noches y contar esto y decir que os quiero mucho, mucho, mucho.